Hola a todos. En estos días muchas empresas nos hemos visto obligadas a cambiar nuestras rutinas de trabajo, implantando algo a lo que no estábamos acostumbrados, el teletrabajo. Debemos estar especialmente alerta, puesto que los cibercriminales, que carecen por completo de escrúpulos, están intentando sacar provecho de esta crisis, al haber aumentado exponencialmente nuestra dependencia de Internet. Así que aquí os dejo una serie de consejos para que estéis más protegidos. El primero va para los administradores informáticos. Por favor, no expongáis vuestros sistemas al exterior más de lo necesario, usando protocolos vulnerables como RDP o VNC. Es imprescindible utilizar tecnologías seguras, como las redes privadas virtuales, si no queréis llevaros más de un susto. El primer paso para teletrabajar desde casa debería ser cambiar la contraseña de la wifi y deshabilitar WPS si no lo habéis hecho antes. Lo siguiente, por supuesto, será usar una contraseña segura. No es necesario que las contraseñas sean extremadamente complejas. Bastará con que uséis una frase de paso en lugar de una palabra. Por ejemplo, esta cuarentena a mí no me hackean. Es muy importante tener una contraseña diferente para cada cosa. Probablemente además estéis usando como nunca antes herramientas de videollamada. Así que apuntad. Lo primero es que las debéis descargar únicamente del marqués oficial o de la web del proveedor. Lo segundo, evitad pinchar enlaces que se compartan en el chat si no conoces a quien lo envía. Tercero, no compartas el ID de la reunión y protégela con contraseña. Cuarto, no aceptes llamadas de usuarios que no conozcan. Quinto, cuando todos los usuarios entren en la sesión, cierre el acceso a nuevos participantes y configura la sesión para que un indicador visual o sonoro avise de la entrada o salida de nuevos usuarios. Y por último, considera las videollamadas un canal inseguro, así que por favor no des datos sensibles. Y por supuesto, mantened tanto vuestros sistemas operativos como vuestras aplicaciones y antivirus permanentemente actualizados. Mucha suerte y mucho ánimo.